Señor, permiso. La señora me ha pedido que venga a terminar de hacerle la cama. ¿Un mal día? ¿Cuándo los son buenos, Nazario? Debería usted sonreír más. Es un hombre joven, es atractivo, está casado con una muchacha preciosa. Vamos, que tiene todo lo que un hombre podría desear. ¿Qué sabrás tú de lo que yo tengo o lo que yo deseo, Nazaria? Hombre, lo que tiene es alta la vista. Y en cuanto a lo que desea, pues... Me imagino que será lo que desean todos los hombres en edad de merecer. Me equivoco. Fíjese, que lo que me extraña es que no se pase usted el día aquí encerrado con su mujer. Claro que, teniendo en cuenta que ya no para por aquí... De hecho, acaba de salir de nuevo al pueblo. ¿Ha vuelto a salir otra vez? Sí, pero no se haga mala sangre y se irá con su abuela. Me dijo que se lo comunicase. ¿Y por qué no me lo ha dicho ella misma? Pues... Yo me imagino que querría evitar tener otra discusión con usted. No se lo tenga en cuenta, si es que es muy joven. Y la vida de recién casada, pues no es fácil. ¿Sabe lo que creo? Que no sabe cómo tratarle. ¿A qué te refieres? Pues... Me refiero al trato que una esposa debe darle a su marido. No es fácil complacer a un hombre. Tenga paciencia. Y mientras su mujer no le da lo que desea, pues ya sabe que puede contar conmigo. ¿Contar contigo para qué, Nazario? Para lo que se llame en este. Relájese. Que se está como una piedra. ¿Le confieso una cosa? ¿De qué se trata? Pues... Que a veces tengo que reñir a las muchachas del servicio. Por cómo le miran. ¿Y cómo me miran? Pues como le miro yo. Vamos. ¿Cómo le miraría a cualquier mujer que tuviera ojos en la cara? Es usted un hombre muy atractivo. ¿Qué estás haciendo, Nazario? No, 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 no Gracias.